Si vos también los pulas ¡Centita! ¡Hola! ¡Centita! ¡Centita! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¡Centita! ¡Centita! ¿Un segundo? ¡Un segundo! ¡Tres años! ¡Tres! ¿Ves? ¡Tres! ¡Ajá! ¿Qué tal tú, Rico? ¿Eh? ¡Cuántame! ¡Dale! ¡Ah! ¡No te acordás! ¡Duro tres años! ¡No te acordás! Bueno, lo que pasa es que me fui con la guitarrita de... como decir, provincia, la onda, la onda, te cantaba las mujeres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira vos! Mira, yo te voy a contar lo que hice estos tres años. Éramos novios, resulta que te fuiste, no me propusiste matrimonio, yo me quedé cortada, me vine para acá, y bueno... y pasó tiempo... y pasó... y pasó... y pasó... y pasó... y pasó... y pasó... y ¿sabes qué pasó? ¿Sempre la papa? ¿Nó? ¡No! 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 Tengo hambre, me llamo olores, mi amor, prepara o mi algo. Pero si tú bebes, ¿me quedo? No, 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 no. Mi amores, ti amo, mi muñeño, mi amor, si colino, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Milón! ¡Que ponga el suplente, que saques ese arquero! ¡Ay, mi arquero! ¿Qué vamos a comer? No tengo a mí No, no, no. Mira tú ¿Después de mi baño? ¿Tenés tan importante el partido? Ay, che, ese olor a pato, ese olor a naces, ay, mirá el olor a naces, ay, mirá el olor a naces. Está muy sucio últimamente. Escuchame, tengo que decir, diablo. Ay, la verdad es, mi querida. Oliver y Betty se vienen a la casa de acá. ¿Cómo que se vienen a la casa de acá? Y bueno, yo me gasté el cheque de Julio y le pagué mil pesos más porque ahora después se ponen cheque. ¿A mi mamá? ¡Ay, luego que a mi mamá! ¿Tenía otra solución? No, creo que ya me dejó el fondo. Ya está, ya ven, mirá. ¿Está ahora? ¿Van a venir? Mirá. ¡Hola! ¿Ya está bien? ¿Está bien? ¿Linda? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está juntito! ¿No sabías que te vayas a andar? ¡No! ¡Qué linda que estás! ¡Apiga! ¡Gracias! Bueno, voy a entregarle mi visitina a Julia. ¿Cómo, María Dolores? ¡Gallá, tío! Pasaron tres años y ni siquiera matrimonio y matrimonio. Voy al baño. ¡Ay! ¿Y a los invitados nos invitaron? ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Ay, donita! Venga, ven acá. ¡Ahí sí! ¿Por qué estás todo vestido aquí? Sí, porque nos invitamos al casamiento de los monstruos y vinimos. Y nos mandó por el otro lado. ¿Y dónde está la escuela? A tanto. Yo no te voy a casa. ¡Ay, mamá! ¿Cómo? ¡Tiena! Tu mamá me repito para cualquiera. ¡Ay, mi amor, mi Oliver! ¿Dónde está? Mi hijo, el más macho de toda la ciudad. ¿Dónde está? Che, voy, mi hija. Yo tu hija. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, casarse! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está el novio, entonces? ¿Dónde está? Pepe, Pepe, Pepe... ¡Ugh! 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 ¿Qué qué nights eso a nadie? ¡Sale eso demplusada, del enduredoso! ¡Ugh! No, gracias, no, gracias. Acomódense. Ay, Dios, que asusten mucho por Dios. Bueno, dígame su nombre, por favor. Sí, Beatriz, hija, manchera, desbordario, desbordario, mayona, o sea, ¿qué le pasa? ¿Usted cómo se llama? Sí, 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 sí. ¿Derechito, derechito? A ver, ¿usted? ¿Usted acepta por esposa a mujer para cuidarla y protegerla toda su vida? Vale. ¿Y usted? ¿Quiere ser un hombre para protegerlo, cuidarlo y amarlo toda la vida? Sí, y le voy a dar el debercito de mi coprecita. Bueno, ¿cómo se llama? Como veo que está todo un perro, yo quiero preguntar algo. ¿Hay alguien en la sala que quiera interrumpir este casamiento? ¿Qué habla ahora? ¿O calle? ¿Para siempre? ¡Yo! ¡Yo! ¡No me puedo crecer con vos! Tengo algo que confesarse. ¿Qué me tienes que decir, mi amor? No me toco. ¡Ay, soy gay! ¡Gay, gay! ¡Sos marica, chitala! Sí, soy marica, ¿y qué? ¡Marica soy! ¡Marica, chitala! ¡Marica soy! ¿Qué me hicieron aquí? ¡No me podés hacer esto! ¡No! ¡Mamá, mi amor! ¡A vos, diablo! ¡Hijo! ¡Chel, si mente en el aire! ¡Madre! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tráigo los platos en ro! ¡Qué pena de la emoción! ¡Hijo! Ahora que eso no es lo más importante, te falta la parte que vas a decir que vienes que vienes que vienes. ¡Hijaos! Madre, pido, 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 basta, yo no lo puedo seguir ocupando mamá, yo soy lo que soy, soy una loca perdida y ella es la culpable, María no gracias porque ella sabía todo. ¿Yo? Sí, vos. ¡Claro! Según te gusta compré un plautín y todo lo que ella compre, la culpa la tengo yo.